Bueno, vamos a ver. Este video es para documentar el problema que había encontrado usando las placas STM32F103 de procedencia china con el grabador STLINKTAMIN chino. Estoy usando el STM32QVID y el problema es el siguiente. Tengo toda la aplicación bien compilada, todo tranquilo. Voy acá al Debug. En Debugger estoy eligiendo la opción STLINK OPEN OCD. No estoy tocando nada. Acá solamente muevo el Software System Reset para el STLINK. Entonces, al momento de darle al Debug, o Debug, como quieran decirle, me sale este error con estas plaquitas. Algo del ID del integrado, del código, perdón, el ID code del chip, del target, de este de acá. Mis sospechas iban por el lado de que algo han hecho los chinos de distinto con estos chips clonados. Mucha gente dice que no son clonados. Yo creo que sí. Y acá está la prueba. Los chinos están vendiendo estos integrados a un precio, pues, bárbaro, en el sentido de barato, o sea, muy barato. Y le están llamando CS32F103C8T6, ¿no? O sea, le cambian lo del STM por algo de CS que será, pues, una compañía ya, no me consta eso tampoco. Pero, al parecer, no se comportan de la misma forma que un STM103. Ahora, este tema del nuevo integrado llamado CS parece que es de este año recientemente. O de un lote que ha aparecido por estos meses, quizás. Acá hay una página de un tal Fabian Tregan, Fabian Tregan, donde justo él tiene ese mismo problema y sugiere hacer un cambio en un fichero, en un archivo que pertenece a la carpeta OpenCD del QVI en realidad, ¿no? Yo hice la prueba y estos son los resultados. Lo más difícil es ubicar la carpeta en cuestión. En mi caso, yo tengo el QVI instalado en esta en esta ruta. C, ST, 732, QV, plugins. Dentro de esto, com, ST, QV, ID, tatatata, resorches, opens, OCD, ST scripts, target. Y en target está este archivo. Lo vamos a abrir con OpenOpad. Este de acá. y lo que sugiere el el señor Fabian Tregan es cambiar este dato, 1BA01467, por el que aparece acá el unexpected, o sea, según el OpenCD, código inesperado, ¿no? Y que él quería ver este de acá. Entonces, es cuestión de poner un 2 ahí. ¿Dónde está? Ya, vamos a hacer eso que dice. Ponemos ese 2 ahí, grabamos, nos vamos, y venimos por acá, damos Clear y de abajo. Y como ven, ahí sí recién funciona con la plaquita esta, ¿no? Ahí está en modo de esperar, algo así. Recuerden que estaba parpadeando un poco más rápido, estaba con 100 desde Light, entonces, supuestamente ahora va a ir más lento porque le estoy mandando un 500, ¿no? A Terminate. Ah. Ya está más lento, ¿no? Entonces, digamos que si tienen ustedes ese problema, pues, este, ya saben cómo curarlo. Ah. lo único que cuando se compren uno original tienen que volver a cambiar este 2x1, 1. Ese detalle todavía no lo he podido yo resolver, he estado tratando de hacer lo siguiente, acá hay un archivo led lfcfg que precisamente al final es donde elige el target, o sea, qué archivo de acá va a ejecutar. Yo he intentado cambiar esto, pongo cs, lo guardo, cs apuntando a, digamos que yo creo un fichero distinto, ¿no? Con ese nombre, justo acá ya lo había creado, ahí sí ya está cambiado y en teoría para no afectar este archivo del st original, pero cada vez que compilo, esto ahí ya no se cambió, ¿por qué no se cambió? A ver, chesa binary, quiere que escoja este ahí ya se cambió, ahí ya se entonces el problema es que cada vez que quiero reutilizar esto, cada vez que compila se vuelve a reescribir esto de acá y no me deja, digamos, usar este que yo había creado, otra opción sería crear un target o mejor dicho, un board nuevo, agregar un board nuevo en el en el cube, pero no he encontrado la opción, en el en el atólico me parece que si estaba la opción para añadir una board nueva, pero en este cube id no sé por qué no lo he encontrado, no está presente donde estaba el anterior, si ustedes de repente lo encuentran, ahí me podrían avisar, pasar la voz, al menos yo he llegado hasta acá, ya puedo trabajar con estas blue pill sin problema, y por ello lo que me gustaría es ver cómo hacer para continuar ahí reutilizándolas, entonces eso sería todo y si tienen alguna cosa que comentar pues me servicen